Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos de inmediato y es que un hombre muerto hay al menos 15 personas desplazadas. Ese es el saldo de un incendio esta madrugada en Cambridge, Massachusetts. Según residentes que escucharon una explosión antes de que las llamas se destrataron en el edificio de apartamentos. Nuestra Jennifer Sanguano se nos une en vivo desde el lugar. Jennifer, cuéntanos qué te han dicho los residentes y qué han dicho también las autoridades sobre este hecho. Hoy fueron varios de esos residentes que nos dijeron que escucharon un fuerte ruido justo antes de que sonaran las alarmas de incendio y que se desatara el fuego aquí en este edificio. Y autoridades hoy señalan que justamente en el lugar donde se habría registrado esa explosión, el segundo piso de este lugar podría ser donde también se originaron las llamas. Escuché las alarmas, salí y vi mucho humo. Eso fue lo que este residente asegura vio cuando salió al pasillo de este edificio de apartamentos que era consumido por las llamas. Narra que regresó a su unidad para buscar unas cosas para luego escapar. Esta residente del área que le brindó abrigo en su hogar a algunos de los desplazados dice que ellos le contaron que a eso de las cuatro y media de la mañana escucharon una explosión. Tom Cahill, jefe de bomberos de Cambridge, dijo el lugar donde se originó la explosión es donde se originó el fuego, por lo que creemos que hay una conexión. Estamos muy concernados por la noticia del incendio y que eso que haya fallecido una persona, estamos como, es bien triste comenzar un año nuevo con esa noticia. Un hombre habría sido hallado sin vida en uno de los apartamentos afectados por el fuego. Este residente aseguró que conocía a la víctima y dijo que lo había visto antes de la Navidad de buen humor. Todo esto, algo repentino e inesperado. Entre 15 a 16 personas estarían ahora sin un hogar. La alcaldesa de Cambridge y Denise Simmons dijo, contamos con la Cruz Roja y además con los servicios de la ciudad para tratar que todos tengan vivienda lo antes posible. A esta hora, autoridades locales y la policía estatal investigan qué fue lo que causó este siniestro. También se conoce al momento que también un bombero habría obtenido o había tenido lesiones que no ponían en peligro su vida y la identidad de esa víctima aún no ha sido revelada. En vivo desde Cambridge, Jennifer Sanguano, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.